Bueno, pues llevamos al bebé ahí. Bueno, continuamos, dijeron. La niña no pudo salir. Yo no pude salir, pero aquí tenemos al Chele, que fue a llevar mi moto. Yo a Daniel. Daniel, Daniel, Daniel de noche. Mira cómo le hace. Este es ingrato. Vámonos, pues. Uy, miremos que ir adelante. Vamos a ver quién está mal. Uy. La tapa, la tapa, la tapa. Ahí está el bebé. Ajá. Claro, claro. Ya fue asustado. Tal vez no sé. Usted le hubiera cantado, fíjese. Por eso. Yo no le tenía a Fer Chele que pudiera manejar moto, pero. Y en una feo nos demostró que fue. Que fue, ajá. Sí, porque si no, yo hubiese salido tal vez, pero ajá. Está complicado. Y ya está rara. Este Emerson ya vimos que sí le vale. Este se tira que. Asustado. La verdad, asustado ya el pobre. Hola. Raro. No, pero se ve bonito. Se ve que ahorita está el mar bien. Sí. enojado, en la mar así como sea, quizás es peligroso meterse, verdad? si, porque... allá se ve bien raro ajá, como que lleva y trae ajá mire ahí chico y yo que ni puedo jajajajaj pero ahí vamos, yo ni se nipo ni entramos, vale? ahí arriba por ahí tiene que estar la seño no nos cruzamos jajajaja ki 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 jajajaja pero el chile va a ir a ver yo digo señores que están esperando, ya están tirando las cosas a lo mejor quizás están sacando esto pescado, porque tienen una cubeta si porque para eso es no hay nada ajá hacemos estas rocas ¿algo lejos se me han agujado así? si no, si no hay nada adiós espérate 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 que le den nosotros vamos vamos caminando si me quiero caer perdón si hombre y aquí le voy agarrando bien a todos no se le pongo va pues la moto de Orlando es la que más sufre esa es 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 que es el chile digo guarda será que vamos a fracasar y del otro le digamos no, pero ya están acostumbrados ya vean huela repujarle repujarle aquel porque no creo que pueda y aquí andamos verdad porque Emerson nos dijo que quiera este estaba bonito para pasar con las motos pero huela si nos ha costado que ha pasado pues David así caminando nos vamos a ir yo creo que si pero llegamos llévensela se anima no me dijo ya puedo manejar rastros no voy a poder manejar eso me dijo chica juela mire como me dejó sigue pásaleando perdíame esta gran laiza en la boca allá pasamos a la quebradita que ella pasara en el río ¿cuál quebradita? allá le está en la máquina es que mira como trae es vos, Chele ah, la rampa ahí vamos a pasar ojalá que esté abierto porque es malo la sal se come el hierro cuando vuelvo, vamos no es verdad porque nosotros somos la mera Leila para andar aquí nosotros está bonito venir de nuevo ¿le gustó o no le gustó? sí, está bonito cuesta pero ahora ya sabemos dónde nos podemos ir en lo duro hasta allá porque por aquí o sea, no hubiera llevado nada está bastante feo bueno, entonces sigan viendo, Chele sigan viendo porque aquí dejamos el video y yo grabando otro lado así es, lo amamos, Chefe love you love you bueno, verdad y nos vamos así ya 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí, mira ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah, sí, en esta vuelta ¿qué pasó? ¿qué pasó? y dice, Chele elijar, avisarme que pasara despacio está muy aguada no, yo sí manejo también espacio vamos, Chele ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, si es un regreso y ahora ahorita corre peligro ¿qué? ¿qué? aquí andas hay uno que ve 4x4 gente ajá así va a decir pero quedan estrellados por ahí pegados Es más probable que te caiga cortando tu enchilada o con la viena Ella se tira cuando mira una peña Ay, yo me tiro Y que hay pocas que me caigan la moto encima Yo me tiro Hola bebé Hola bebé Hola bebé Estás bien de bonita Estás bien de bonita ¿Esto es un hotel? Si Si Por su familia Por su familia Por su familia No sé Es que no es un hotel para hacer cosas malas Si no es para venir Es como un hotel de $40 ¿Ya has vendido? No, porque a ellos mismo se vieron esos bello Los desayunos y todo Cada cena Está original ¿Mai quieres agregar un palet? Hola bebé Hola bebé No, no es que cosa en serio, ¿cómo se ha dado bien? ¿Cómo entró? ¿Pero la llanta no me viste como la andaba? ¿Está arrugada? Se entró bien caliente Sí Y un solo Igual que usted No, es que yo la llanta hablando demasiado Pero igual ellos están acostumbrados también Eso Eso Se arrellen estos raros No, le voy a dejar un topetito No te vas a ir a la par este loco Porque este cabrón Bota a la gente Mira como le hace de feo Y yo que ya me lo pasaba llevando Oye, ya me pasaba llevando ella Ya me lo pasaba llevando Va creer que iba él adelante Va Y el carro Y el carro frenó de un solo Y él también Y yo no sé cómo le hice para no pasármelo llevando ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, bueno, yo qué pues le digo Oye, ¿a qué le dicen? Vamos a Puebla Por aquí Por aquí Ah, sí Yo he vivido que por aquí No sé Estas vueltas están a los rayitos Sí Y esto le trae a la que Ya me trae un segundo Eso Y viene aquel Algo Mápro Y viene A ver No, va a estar delante No, va a estar delante Es que el es de carro De rastras Uy Chico Hola, decida No me crees a la Gaby Que manejo rastras Mira No me crees No me crees Si quieres ir ahora, si quieres alguien que me rida toda la noche Aquí estoy yo Y él ahorita también Daniel Daniel el travieso Aquí lleva el editor yo bebo Ahí va el editor No maneja radio Ah? maneja radio Si yo se Estaba hablando Estúpido Yo dejo que me muerda Ella no me corre Ay aunque el corre ya sabe lo que le toca Si Miren a la roca Uhhh Bueno pues y Selvin Cruz viene por acá ¿En moto lo vas a andar? ¿Usted lo va a andar en moto? A Selvi Si yo se lo presto para que lo ande Pero una quiebra Pero me tienes que andar bien abrazado Ah puta Ah 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 Muévete blanca Muévete blanca Muévete blanca Muévete blanca pero aquí estamos ya, donde estábamos no era la barra verdad? no, ¿cómo llamamos? ¿dónde estábamos? el zapote no, la barra el zapote es del otro lado del otro lado la bucana que lo agarren un duro se hace la barra y es el error ¿Ya vamos algo lejos? Sí, la verdad que sí Por todos los volados volviendo a ver si no Adiós Adiós Es que nos metimos por otra calle Ahí es la salida, ¿verdad? Sí, sí De arriba Ajá Esta calle está igual Las vacas de San Antonio ¿Para que sí? Sí Un poquito mejores Tienen unos arroyos algo bellos ¿Qué es? ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Algo feo si le hace Yo creo que está mal Algo así, México Está mal de poder Yo creo que el hambre es la que nos van haciendo mal Bueno, pues aquí nunca había venido yo Primera vez Nunca, bueno Ya tampoco Al menos en otra Nunca ¿A las vacas de San Antonio? ¿A las vacas de San Antonio? Sí, a las vacas de San Antonio Sí, a las vacas de San Antonio Pero ahí donde fuimos ¿A las vacas de San Antonio? No A esa parte No Bien, creo que sí Una vez Pero igual Desde allí donde Empiezan las vacas de San Antonio ¿A las vacas de San Antonio? Jaja Emerson es el que nos anda metiendo por este rumbo Sí ¿Está bonito? Sí, está bonito ¿Y el parcero de Lanche también estuvo bien? Ah, eso Va ahí Nunca había ido yo A ver a los cocodriles Vale Y siempre había querido ir ¿Por qué? Ajá De la nada Improvisto, ¿sabes? Sí Ahí se ve Sí Muchos chicos, andamos lejos Yo quiero ir con el cielo ¿Tienes la calle? Ajá No, sí Hasta por allá creo que Sí ¡Saludos! ¡Saludos! Es que ustedes se van ¿Ah? Ustedes muy rápido van ¿Ya terminaste? No ¡Saludos a este! ¡Ah! ¡Ya terminaste! Me dice Ya va grande Ya va grande Pero Ya casi nos vamos Sí, pues el saludo a esta moto Nunca lo hemos dado ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, dejó los patas que los saludo Con estas bellas imágenes nos despedimos, ¿verdad? Sí Y con estas bellas imágenes ¡Verdad! cielos propias T villagers